bueno mi gente sean todos muy bienvenidos a su canal el salvador chirilagua power nos encontramos aquí ya descansadito bien descansado porque ya rato estamos descansando y aquí estamos con richard el salvador tv y estamos con como son gemelos entonces aquí tenemos al cama no hay otro bueno mi gente y pues el motivo de que estamos aquí reunidos con estos chamacos ahorita es porque vamos a rendir cuenta ya nuestro amigo richard ya hizo el vídeo de rendición de cuenta y pues de antemano también va darle las gracias que este maestro por estar aquí con nosotros y gracias a las chicas del canal y pues a todas las personas que están haciendo posible este trabajo y a todos los suscriptores que han aportado de todo corazón se les agradece mucho 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 y bueno y comenzamos aquí con nuestros amigos que tienes que decirlos ahorita vamos a rendir cuentas ya voy a explicarte ahí cómo va la cosa no sé si vos crees que yo te mencione ahí los que nos han colaborado porque si sería bueno viejo porque acordate que que la gente más información le da como va a administrar el dinero ese es tanto si así es viejo porque me hace que te acordar que los recolectados de todos de la inversión entre los dos canales es un total de mil sesenta dólares mil sesenta dólares entonces lo que aportaron al canal es Chirilagos Pobas ahorita es tu que aportaste 20 ahí estamos no sé si los mencionas los nombres que tu me dices sería bueno viejo son personas leales al canal tengo a Santo Sánchez también muchas gracias don Santo 100 dólares gracias que le agradece a Ladis Abarca no sé cómo es nadie Ladis, Ladis Abarca estamos muy agradecidos a ellos pues y a todos los suscriptores de nuestro canal les hacemos el llamado que pues que sigamos este proyecto miren aquí estamos nosotros en lo que es esta labor pues aquí están las chicas trabajando y pues esto lo queríamos hacer lo más pronto posible si 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 pues entonces como íbamos ahí ajá dale ahora ya ya en lo invertido ya en lo en salida del dinero verdad es el resumen del gasto ya ahorita que llevamos ahorita va vale de los mil sesenta dólares llevamos una salida ahorita de trescientos noventa y cuatro dólares ok y en que ha salido este dinero compramos ciento cuarenta bloques solo ahí se fueron ciento cincuenta y cuatro dólares correcto compramos tres libras de alambre de amarre tres dólares si el viento de arena que costó ciento cuarenta y una bolsa de diez bolsas de cemento ahí fueron ochenta y siete dólares ok aquí están las facturas mira esta es la factura del viaje de arena y de las bolsas de cemento y de las bolsas de cemento que es esto también y aquí están esta es la factura de donde nos dieron este los bloques ajá ahí está correcto entonces ahorita lo que tenemos acá son seiscientos setenta y seis dólares ok eso pero acordate que esto ya va ya va si porque ya esta semana aquí viene en esta ya mañana lunes ya comenzaremos a dar vueltas para eso no lo mencionaste para los que donaron te voy a mencionar los mencionas todos si mencionas los de Chilagua TV los que aportaron pero este es el nombre este fueron o solo los nombres puedes dejar los nombres los nombres nada más los trescientos que eran de Johnny bueno muchas gracias don Johnny los suscriptores de Chilagua TV este el mismo día Richard me dio sesenta dólares de Eric y también la Nia Blanca donó cincuenta dólares ahí está y Nia More Dia Nia More Dia ella donó cien dólares y los hermanos Boris Sorto y sus hermanos entre ellos recogieron doscientos cincuenta dólares les estamos muy agradecidos ahí y por último somos Rudis Rodriguez el dono ochenta así que estos fueron los los que andaron de parte de Chilagua TV y nosotros estamos muy agradecidos de ambos canales de todo corazón y yo como ven aquí llevo registrado todo ahí va y llevo también las salidas quien autoriza y todo bueno darte saber que te puse a firmar porque aquí te puse a firmar la salida que te entregue de un dinero porque a mí me gusta llevar legal legal lo que entra y lo que sale correcto el más cuidado que tengo es la salida del dinero porque vos bien sabes que ya teniendo en mis manos tengo ciento de cantidad y ya cuando lo doy tengo que respaldarme con algo que alguien me firme por eso que el día te puse que me firmara la salida y quien autorizaba vaya está bien entonces la cantidad de dinero que queda por ahorita 676 676 bueno y a esto le sumamos que hay que comprar todo lo que es lo demás del material lo más pesado lo más pesado lo más caro entonces este tenemos la fe en dios que nos apoyen que sigamos este proyecto porque va a ser algo bonito que después vamos a estar muy orgullosos y pues la recompensa va a ser dios quien nos va a recompensar todo y muchas gracias a estos muchachos también que está aquí de todo corazón y pues miren aquí están estas hembras mi respeto para todas estas mujeres miren echándole ganas en un domingo donde se pudiera estar descansando correcto pero ellas están aquí están aparte que pasan toda la semana en la casa con las labores del hogar miren donde anda pues mi respeto para todas ellas y pues deseándole dice la biblia de que cada cosa cada cosa este que se hace de corazón para el prójimo tiene su recompensa correcto correcto bueno mi gente y tal vez no tiene recompensa en dinero no que en salud en salud y más guapo tiene más hermosa eso ahí está así que bueno gracias estamos y sigan pendientes de nuestros videos pues y también a poder apoyar aquí al canal de nuestro amigo El Salvador y su gente ahí estamos pueden ir allí a ver los videos de este chamaco está echándole aquí también con nosotros pues que más le pedimos a la vida correcto gracias a todos los que aportaron correcto bendiciones Dios los bendiga bueno